...desde el Mundial 86 que no va a ganar el Mundial, pero hay que ver la fecha que se viene, 6.30 el martes, ¿hacen noticiero de previa? Asumo. Hay noticiero de previa con Perú-Paraguay, Venezuela-Colombia, el partido que hablábamos, el partido de Pekerman, Chile-Uruguay, equipo joven de Uruguay viaja, tengo entendido. Equipo alterno, habría que decirlo así. Y además Bolivia-Brasil, en Brasil también va a ir un equipo... ¿Se podrían haber jugado a otra hora estos partidos? Alterno, sí, totalmente. Para mirarlo, para qué sé yo, porque ya se sabía, Bolivia-Brasil se sabía hace rato, lo podías programar a otra hora, tal vez Ecuador-Argentina no. En Argentina no todos los titulares van a viajar tampoco. A Guayaquil no, no creo que no. Alterno también. Pero Ecuador, bueno, en Guayaquil para ir a más gente, y también ya sabían que iban a estar clasificados para esa fecha, por eso no apelaron a la altura de aquí. Partido determinante y donde el resultado más importante para Perú es ganarle a Paraguay. Caso contrario, tenemos que apelar nuevamente a las matemáticas, a ver qué pasa con Colombia, con Chile, empatas, pierdes. No señor, hay que ganar el martes. Corte comercial y venimos. Canal exclusivo de Movistar TV Y en serio, decido de Barajda. M他是 가장 más que el B. El gobierno, el gobierno, la alcalde. Por lo que cae adelante. Maltenso después. El gobierno debir Bennett. Gracias por ver el video.